...comprar tabaco es a Diego Martín. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sabéis lo que me ha costado subir al escenario. Claro que para alguien con un problema como el mío es complicado. Si no os dejéis engañar por la agilidad felina con la que he entrado. Aquí donde me veis... Bueno, yo... Soy un indeciso. ¿Vale? Creo. Bueno, no sé. Bueno, un poco. A veces. Tampoco es... Bueno, el caso es que estaba ahí hasta hace unos segundos diciéndome... ¿Salgo o no salgo? ¿Salgo o no salgo? ¿Salgo o no salgo? ¿Salgo o no salgo? Que menos mal que ha venido el director del programa, que es un tipo muy simpático, y me ha dado el empujoncito que necesitaba. Un empujoncito que casi me saca las cervicales por la boca, pero... Me ha... Me ha relajado. Bueno, el caso es que nosotros los indecisos en apariencia somos como cualquier persona normal. Es decir, compramos películas en los chinos, ponemos cuatro ceros en la clave de la tarjeta, y no sabemos exactamente qué cosas se pueden echar y qué cosas no se pueden echar en el contenedor amarillo. La única diferencia es que nosotros, antes de hacer cualquiera de estas cosas, valoramos los pros y los contras. Y los contras y los pros, y los pros de los contras y los contras de los pros, y los pros de los contras de los pros, y los pros de los contras de los pros, y así hasta que los del Macauto llaman a los de la grúa para que se lleven tu coche. Contigo dentro, porque estabas ahí cebolla sí, cebolla no, con bacon... Y es que es así con todo. El mundo te obliga a elegir. Esto es así. Ciencias o letras, gasolina o diésel, playa o montaña, julio o agosto, colacao o nesquik. Coño, hasta en los semáforos tienes que estar eligiendo. Rojo, pare, verde, siga, ámbar. Ah... Es una cuestión... El ámbar tú dices... Depende. Usted verá. Joder, yo me bloqueo. Menos mal que siempre hay alguien muy amable detrás dispuesto a decirte ¡Venga, tira de una vez, gilipochas! Que ojalá todo el mundo fuera así. Porque... ¿Por qué nos cuesta tanto ayudarnos los unos a los otros, no? Un poco de... Esta sociedad es mezquina. Vivimos en un mundo que... No sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, estos pobres niños hindúes, ¿no? Que tienen concertado el matrimonio desde que nacen. Yo veo eso y a mí me da un... Me da una envidia. Sí, porque para mí elegir pareja es un problema. Es un infierno. Y bueno, ya no lo digamos en una discoteca. Entras ahí... Tienes ahí a todas esas mujeres hermosas. A las que acercarte para que te digan que como des un solo paso más llaman a seguridad, que... Que no sabes por dónde empezar. Yo si pudiera elegir, que no puedo porque soy indeciso, pero si pudiera, preferiría que me mandaran a la mierda nada más saludar. Sí, porque las conversaciones con un indeciso nunca acaban bien. De hecho, nunca acaban. Una vez... Una vez una chica... Jorecilla. Me preguntó... ¿Estudias o trabajas? Se nos hizo de día, claro. Se fue sin saberlo. No lo sé ni yo. No, para... No, pero... Pero tienen que comprendernos. Los indecisos no somos así porque sí. Ni porque no, ni porque pueda ser. Somos así porque tenemos miedo a equivocarnos. Porque sentimos como que con cada decisión que hay que tomar hay vidas en juego. Así que tenemos vedadas ciertas profesiones. Por ejemplo, juez. ¿No? Esto es evidente. Pero hay otras menos evidentes. Como por ejemplo, hombre del tiempo. Que un hombre del tiempo que dijeran... Mañana no salgan de casa sin paraguas. Protección 15. Un buen jersey de lana. Bañador. Chanclas. Falta pantalón. Y como va a haber marejadilla, no se olviden las cadenas. Joder. Complicado, es complicado. De hecho, solo hay un periodo de paz en la vida de un indeciso. Y es la infancia. La infancia es una maravilla. Es llegar a casa cuando eres niño y decir, mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Y que tu madre te diga, ay, acelgas, o acelgas. Pues gracias, mamá. Claro. La vida de los indecisos es así de dramática. Pero sí que tenemos algo a nuestro favor. Que somos muchos. Sí, 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 si no me creéis, fijaros en las elecciones. Siempre están diciendo, todavía hay un 20% de indecisos que no han revelado su intención de voto. Ni lo van a hacer. No lo van a hacer porque por eso son indecisos. Si los indecisos formáramos un partido, el PIE, Partido Indeciso Español. No, bueno, claro, sería el PIE de M-Y de L-O-N-M, Partido Indeciso Español. De momento, ya decidiremos luego otro nombre mejor. Seríamos, como poco, la segunda fuerza parlamentaria. Hay que aceptarlo. España es un país lleno de indecisos. Por eso el himno no tiene letra. Todavía. Bueno, no me voy a meter en política tampoco. O sí. Sí me voy a meter en política para pedirles algo. Y eso que llevamos adelantado. Les pido su colaboración para hacer de este mundo un lugar mejor. La próxima vez que vean a alguien dudando, ¡Ah, coño, decidan por él! Que se lo va a agradecer. Y si no se lo agradece es porque va a estar pensando cómo agradecérselo. Bueno, y yo ya me voy. Venga. Pero, pero, pero... Si me van a aplaudir también me puedo quedar. Bueno, no, me voy. Buenas noches. Gracias. Vale, vale. Si ya nos hemos visto antes. Nuestra pareja no es perfecta. Todos lo sabemos. Incluso nuestra pareja también lo sabe. Sí, porque algunas veces, bueno, pues de una forma u otra se lo hemos insinuado. Con frases sutiles del tipo... ¡Tú eres imbécil de libro! Y se ha dado cuenta. Pero sin embargo, entre nosotros existen algunas personas que están empeñadas en convencernos de todo lo contrario. De que su relación de pareja es súper especial. Y sobre todo, de lo que quieren convencernos es de que la nuestra no. Son este tipo de gente que utiliza frases como... Mi otra mitad. Mi media naranja. Mi alma gemela. Que yo a esta gente, pues directamente... Les diría... ¡Nioños! ¿Qué os creéis que sois? ¡Unicornios vomitando arcoirises! También es una gente que suele decir cosas como... Nos entendemos sin palabras. Es que a veces pienso que casi es telepatía, tía. Vamos a ver, hermosa. Si yo te miro así... Tú también estás tres tardes hablándome bajito. Eso no es telepatía. Eso es instinto de supervivencia. Es una gente que me enamora profundamente, de verdad. Sobre todo cuando dicen cosas como... Yo, sinceramente, no me imagino con otra persona. ¡Falsa! ¡Falsa! Vamos a ver, ¿cómo que no te imaginas con otra persona? Seguro. ¿Con nadie? ¿Nunca? ¿Ni siquiera después de ver Lobezno? O antes. Incluso cuando vas camino del videoclub a alquilar la moderna. Es absurdo. Si no te imaginas con alguien más es porque te falta imaginación. Claro, coño, la imaginación está para eso. La imaginación es la capacidad que tenemos los seres humanos para disfrutar de algo que sabemos que está mal sin tener la necesidad de hacerlo. Ejemplo, poner unos tronchos a tu marido de este tamaño o disparar a tu jefe en todo el pecho con una recortada. Imaginación. Claro. Es que vamos a ver, ¿quién no se ha imaginado? A su jefe agonizando en un charco de sangre con las vísceras por fuera es que, sinceramente, tiene una mente enferma. ¡Favor! Un beso, Carlos. Sin duda, de todas estas frases que dice gente asquerosa mi favorita es la de no solo es mi novio también es mi amigo. ¡Qué asco das! Vamos a ver, que no es que yo sea una experta, ¿sabes? de lo que son las diferencias culturales e incluso terminológicas pero ¿estás segura de que es tu amigo? Vamos a ver, ¿lo has visto de nudo? Entonces no es tu amigo. Entonces es tu novio es tu amante es el típico despistado que se mete en un probador y no echa el pestillo. Aparte, ¿qué quieres decir con eso de que es mi amigo? Que es majo y como tienes que elegirnos la pareja a las demás. Que nos preguntan ¿qué te da la noche con aquel tío? ¡Buah, tía, fatal! Era un capullo, engreído, machista, maleducado con lamparones por todo el cuerpo la cabeza especialmente no me acompañó a casa tuve que pagar yo el cine y la cena el hombre de mi vida. El que es el hombre de mi vida lo que pasa que él todavía no lo sabe es Dani Mateo. ¡Dani Mateo!